Hola, bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Ariel Álvarez, soy coordinador del proyecto MOVES y es un gusto para mí iniciar este evento, un evento como saben por toda la situación por la cual estamos pasando, es un evento virtual, es un evento que habíamos proyectado previamente en forma presencial y bueno, y nos fuimos adaptando y en cierta forma, como siempre tratando de buscar el potencial, las cosas positivas, nos complace decir que en forma presencial hubiese sido prácticamente imposible tener esta convocatoria, tuvimos más de 330 inscriptos y hoy en este instante tenemos un número enorme, no quiero decir inesperado, pero satisfactoriamente puedo decir que hay muchísima gente anotada, lo que convoca y lo que muestra el interés de este tema que queremos abordar. Empiezo con un reconocimiento, agradecimiento, después de esta breve introducción, vamos a escuchar las palabras del Ministro de Industria, Energía y Minería, a quien agradecemos por su presencia en el evento y por el apoyo institucional y el impulso que le da a las acciones que estamos tomando desde este proyecto. También vamos a tener la palabra de Estefan Lillard, representante regional del PNUD, del Programa de Uniones Unidas para el Desarrollo, que junto con su equipo, con Magdalena, con todos quienes trabajan aquí en PNUD, que de hecho agradecemos porque estamos presencialmente nosotros en este lugar. También el apoyo permanente, la fuerza y el respaldo, digamos, en las acciones que el proyecto toma. Este evento para nosotros es, diría, fundamental, es un hito muy importante, porque marca y su objetivo es mostrar a las empresas, a todas estas empresas que hoy están conectadas y escuchando esto, herramientas que se han querido ir generando para promover lo que llamamos nosotros la movilidad sostenible. En definitiva, lo que vamos a ir viendo a lo largo del evento son todos los instrumentos que desde diferentes instituciones del Estado, pero a las cuales hemos logrado sumar también compromiso y instrumentos generados por instituciones privadas también, han querido reunir para que ustedes, empresas que tienen flota de uso cooperativo regular, puedan evaluar, puedan ver las ventajas de pasarse a modos más sostenibles. Entiéndase a vehículos eléctricos y vehículos también, hipo bicicleta, digamos, que por tracción, digamos, de la persona mismo. Son vehículos que en muchos lugares se están utilizando ya, vamos a ver algunos ejemplos aquí en Uruguay, y vamos a hacer mención también a algunas experiencias que se están desarrollando en otros lugares. Nosotros entonces en este evento queremos hacer eso, es un evento enfocado directamente a las empresas para mostrar todo esto, para que se adhieran a esta forma de desarrollo sostenible reduciendo impactos. Lo voy a mencionar después en el proyecto, pero hay un concepto ahí cuando yo hablo de sostenibilidad, las cosas que desde el proyecto MOVES proponemos, fundamentamos e impulsamos, tienen ese triple impacto, como se menciona, que por supuesto hace a los aspectos ambientales, también busca aspectos sociales, o sea, mejoras en la calidad de quienes son los usuarios, mejoras también en las condiciones, ahora que hablamos de empresas también, de quienes trabajan en ellas, entonces tienen que ser instrumentos que mejoren sus condiciones de trabajo, pero también son instrumentos que nosotros queremos mostrar con todas estas cosas, que son económicamente viables. No proponemos cosas que quieran hacer perder plata a las empresas, por el contrario, lo que queremos mostrar son formas de desarrollo sostenibles, formas de desarrollo que además tienen una justificación económica. Vamos a hablar también de aspectos regulatorios, que deben acompañar este desarrollo que mencionábamos, y como decía, vamos a ver también experiencias de esto. Quiero agradecer muy especialmente entonces a los ministerios con los cuales nosotros nos vinculamos y a los que estamos presentes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y también el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en la Dirección de Ordenamiento Territorial, y ahora en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, porque también nos desempeñamos en la Dirección de Medio Ambiente. A PNUD lo decía, y también a otras instituciones como el BID, que vamos a escuchar un producto que ellos van a presentar aquí, al Banco Seguro del Estado, que también va a presentar un producto, a los tres bancos, el BBVA, el HCBC e Itaú, que también van a presentar sus productos, al Instituto Wuppertal, con un proyecto muy lindo que estamos largando, y bueno, y a las organizaciones que han difundido este evento. Les dejo este link con el hashtag MOVES, porque allí van a poder indicar preguntas, que al final del evento, al final de la presentación del ecosistema, podremos leer y responder con las instituciones que participan de esto, y bueno, y ahora sí, los dejo con las palabras del Ministro, y justo después con el representante regional. Buenos días, es un placer, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, poder dar apertura a este panel, a este evento online. Como es conocido, Uruguay, hemos impulsado una gran transformación en nuestra matriz energética, ya van 10 años de la política energética acordada, multipartidaria, que dio espacio para esta gran transformación, y se ha logrado que nuestra generación de electricidad sea ampliamente verde, digamos, en el sentido de que más del 98% de la generación de electricidad se hace a partir de fuentes no fósiles, digamos, fuentes renovables. Se destaca en particular el desarrollo de la energía eólica, insolar y la biomasa, además de nuestra base hidráulica histórica. Y lo que sucede hoy es que para continuar avanzando en la descarbonización de nuestra matriz energética, el área clave, el área estratégica, como es conocido por todos, es el transporte. Y dentro del transporte existen muy diversos espacios, pero el transporte eléctrico a partir de vehículos eléctricos para particulares y flotas de alcance más bien corto, digamos, es el transporte eléctrico a partir de baterías. Y en ese sentido, el Ministerio y el Gobierno pretende profundizar en programas que apoyen el desarrollo de la movilidad eléctrica. y en particular el programa MOVES, que es nuestro programa insignia que lidera este emprendimiento, este impulso. Programa que ya lleva años y que ha tenido ya resultados concretos y que nos parece estratégico en este nuevo periodo que se profundice y se fortalezca. Se trata no solo de generar un amplio repertorio de instrumentos de política pública, muchos de los cuales ya están en posición, vinculados con la política fiscal, con el fomento de inversiones, con programas especiales de parte del Banco de Seguros, por ejemplo, sino también ir sumando a emprendimientos privados, a empresas privadas que sirvan para apalancar este desarrollo, para apalancar la transformación de sus flotas, en algunos casos para apoyar financieramente este desarrollo en otros casos. Por eso, este evento nos parece estratégico, nos parece de capital importancia, porque se trata de poder proponer instrumentos nuevos a la vez que recibir feedback de parte de los participantes y de los actores interesados para poder desarrollar una política que profundice el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país. Felicitamos entonces a los técnicos y a los dirigentes del programa OVES y agradecemos el apoyo de las instituciones que están comprometidas, en particular de Naciones Unidas, el apoyo de las instituciones que ya se han sumado y de las empresas que están acercándose a apoyar este proyecto. Es todo por ahora, muchas gracias y adelante con esta muy interesante actividad. Pudimos escuchar al ministro y ahora va a hablar entonces Estefan Miller, representante residente de este programa OVES y de las instituciones que están acercándose en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. ¿Me escuchan bien? Buenos días a todos y todas. Primero de todo, quisiera extender un saludo muy especial y agradecer la participación hoy a los representantes del MIEM, a nuestro equipo MOVES, al colega Juan Paredes del BID, a los representantes del BUPETAL Institute, del Banco de Seguro del Estado y también los bancos privados, BBVA, ITAO y HSBC y todos los que nos acompañan hoy en línea. Es un gran gusto abrir y participar en este evento por parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco de nuestro proyecto MOVES, que trabajamos mano a mano con el MIEM, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y con socios claves como la UTE y la Intendencia de Montevideo. El proyecto busca contribuir a una transición efectiva hacia un sistema de movilidad urbana inclusivo, sostenible y eficiente en Uruguay y está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y como mencionó el ministro y también Ariel, este proyecto no es una iniciativa aislado, sino que se inserta en el marco de una batería de políticas públicas de Uruguay que se busca reforzar entre sí su política energética, su política nacional de cambio climático, su política de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la contribución nacionalmente determinada al Acuerdo de París y también a la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el PNUD estamos y hemos apoyado y acompañado varios de esas políticas y procesos. El proyecto Moves fue concebido para ser implementado con el sector privado, con las empresas de transporte público de Montevideo, pero también con las empresas que participan en las pruebas de vehículos utilitarios que ya tenemos desde el año pasado en circulación por las calles de Montevideo. Y aquí ha sido fundamental el compromiso de las empresas que alquilan autos que se han sumado al programa con vehículos eléctricos, pero también las empresas de reparto y logística que se han animado a innovar y participar de las pruebas. Estamos con muchas ganas de escuchar sus experiencias durante la jornada de hoy. También ha sido necesaria la participación del Banco de Seguros del Estado y de la banca privada que se suman a ese desafío de aportar al ecosistema de la logística sostenible que esperamos que ubique a Uruguay como un líder regional en esa nueva transición energética. Como organización presente en más de 170 países, PNUD ofrece una plataforma global para conectar a los países con conocimientos y experiencias y tenemos mucho interés de poder compartir la experiencia de Uruguay en esa segunda transición energética. Desde PNUD Uruguay no solo alentamos al gobierno y al país en avanzar en esta agenda. Intentamos también contribuir con nuestro granito de arena en el sentido de con el apoyo del proyecto. Nuestra oficina cuenta con un propio plan de movilidad sostenible y desde el año pasado el vehículo oficial de PNUD es 100% eléctrico. Bueno, antes de finalizar y desearles a todos y todas una buena jornada, quisiera felicitar a las empresas e instituciones que hasta hoy se animaron a innovar junto a nosotros y el proyecto Moves. Y alentamos a que muchas más empresas de reparto se unan y prueban esos vehículos, a que más bancos pongan a disposición créditos verdes y a que cada uno desde su lugar pueda sumar a esta transición a un modelo de movilidad sostenible, eficiente y bajó en carbono. Muchísimas gracias. Hola, nuevamente estoy por aquí. Estefan, muchísimas gracias por las palabras. Agradecemos la distancia también al ministro. Yo ahora voy a presentar muy brevemente y tratando de recuperar algunos minutos el proyecto Moves. breve micro introducción como es sabido y fue mencionado por el ministro por eso voy a pasar muy rápido. Hoy en Uruguay la gigantesca mayoría de la energía eléctrica se produce de fuentes renovables el año pasado fue el 98%. Esto es energía eléctrica producida localmente y sin impacto o de impacto son muy reducidos principalmente de eólica solar e hídrica. Esto para nosotros marca justamente una responsabilidad también en cuanto a el eje donde tenemos que poner nuestros esfuerzos por lo que vemos justo al lado el 70% digamos hoy el petróleo el mayor consumidor es el transporte lo decían en la cifra de SAP y por supuesto derivado de eso también la generación de CO2 está en el transporte y es por y es por esa razón es que todos estos esfuerzos deben ahora abocarse al transporte también referido a la energía eléctrica es una energía que hoy está disponible y que nosotros podemos entonces volcarla a estos esfuerzos también esta línea de tiempo no voy a mencionar todo eso todo esto que está aquí pero muestra justamente la evolución que ha habido en esta política desde 2008 que se firmó en un acuerdo entre todos los partidos con representación parlamentaria la política energética luego de ello también vino la política de respuesta al cambio climático y a partir de allí es que se fueron sucediendo con gran velocidad diferentes instrumentos en 2014 la generación del grupo interinstitucional de eficiencia energética en el transporte en el cual trabajan cuatro ministerios las dos empresas energéticas de Uruguay la intendencia de Montevideo y ahora recientemente estamos sumando el congreso de intendentes y la OPP que generan políticas justamente tendientes a la sostenibilidad en el transporte el año pasado se firmó o se aprobó en el Parlamento Nacional un subsidio a la compra de ómnibus eléctrico lo vamos a mencionar un poquito más en detalle pero simplemente mencionar que ese subsidio fue votado por todos los senadores presentes y por todos los diputados menos uno lo cual muestra el respaldo que se tiene a estas políticas este año ya se ven en la calle los primeros ómnibus y en el interior también están llegando ómnibus también este año se siguen avanzando en diferentes por diferentes vías para acercar como decíamos incentivos ventajas a la compra de vehículos eléctricos cosas que vamos a detallar ahora también el proyecto Moves entonces es un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son fondos internacionales con los cuales nosotros trabajamos su administrador o sea la administración se hace aquí por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y como decía hoy estamos desempeñándonos en diferentes direcciones en tres ministerios la dirección de energía la dirección de ordenamiento territorial y también la dirección de medio ambiente el objetivo del proyecto bueno es esto es impulsar las acciones para promover un sistema de movilidad eficiente y sostenible nosotros cuando hablamos de personas pensamos entonces en el transporte público en mejorar sus condiciones en mejorar su servicio en mejorar su prestancia pensamos en el transporte activo en la gente que camina en las bicicletas pensamos en definitiva en cómo desplazarse en forma más sostenible poniendo en primer lugar el eje a la persona cuando pensamos en empresas y es todo este evento a lo que se aboca pensamos justamente en bueno en modos que reduzcan el impacto entonces promover el transporte por supuesto de carga pero intentando reducir sus impactos asociados esto simplemente para recordar la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y a los cuales nosotros contribuimos a través del proyecto y lo que decía recién este bueno el eje en la movilidad el proyecto trabaja entonces en tres áreas todo articulando apoyando y muchas veces nutriéndonos enormemente de las instituciones y los ministerios que mencioné se trabaja en lo que son los aspectos regulatorios y fiscales que permitan promover esta movilidad vamos a hablar más adelante de algunos ejemplos de ello demostración tecnológica bueno también vamos a hablar es de cómo lograr acercar estos vehículos eléctricos tanto a los operadores de transporte público o sea a los ovni como a las empresas que es lo que estamos buscando y mostrando a través de este evento y después en cambio cultural que lo vamos a mencionar decía que iba a mencionar un poquito más el tema del subsidio a la compra de ovni eléctricos es un instrumento que decía fue votado por la ley nacional y fue impulsado por cuatro ministerios el ministerio el MEF el MIEM el VOTMA y el ministerio de transporte también este subsidio lo que más tienen que retener es la gráfica de ahí abajo y si quiere su resultado y la parte celeste es un subsidio que hoy con la que no exige mayores erogaciones por parte del Estado hoy todos saben el transporte público de pasajeros su forma de funcionar es también a través de un subsidio pero ese subsidio hoy es para la quema del gasoil hoy se está subsidiando a las empresas porque es necesario pero por gasoil consumido bueno este instrumento si se quiere ha cambiado y cambia totalmente el paradigma porque lo que hace es sin aumentar las elevaciones sin aumentar ese monto del subsidio de la vida útil de un ómnibus permite que los operadores de transporte público adquieran un ómnibus eléctrico de mejores prestaciones y que evidentemente no tiene los impactos en cuanto a las emisiones entonces por un lado mejoran la calidad del servicio por otro lado reducen sus impactos y fundamentalmente por parte del Estado no implica mayores erogaciones es más cada ómnibus eléctrico al no recibir un subsidio al gasoil después de recibir este subsidio al eléctrico deja de percibir este subsidio entonces es un cambio bastante importante y lo quería destacar demostración tecnológica lo vamos a mencionar ahora cómo acercar estos vehículos a las empresas y en el cambio cultural simplemente nada recordar pasar bien rápido aspectos que nosotros intentamos hacer justamente a través de la difusión el conocimiento y la generación de capacidades trabajamos aspectos comportamentales le decía aumentar también temas de capacitación y bueno innovación en aspectos tecnológicos o sea en definitiva nutrir todos estos ecosistemas para impulsar estos conceptos trabajamos muy fuertemente también los aspectos de género lo vemos como algo transversal entonces por ejemplo con los operadores de los cuales recibieron incentivos por parte de Moves le solicitamos que realicen un diagnóstico organizacional de género en sus empresas para saber cuántas mujeres trabajan allí que ver que el escalafón y la forma de pasar digamos en la empresa se haga sin ningún tipo de discriminación de evolucionar quiero decir y bueno y además en los hombros eléctricos van a ver el afiche que presentamos allí que es un afiche justamente sensibilización a los aspectos de género y después también en estudios que estamos realizando también vamos a seguir ahondando en aspectos de externalidades y de impacto en Uruguay el 95% de las personas vive en áreas urbanas y el sector transporte es el mayor emisor de gases contaminantes en ese contexto 4 de cada 10 personas se mueven en auto muchas van solas y recorren menos de 10 kilómetros por viaje para revertir esta tendencia necesitamos actuar hoy existe MOVES un proyecto que innova en movilidad aportando a la calidad de vida de las personas a través de soluciones eficientes y sostenibles ¿Qué estamos haciendo en MOVES? MOVES es un proyecto de GEF implementado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por MIEM y VOTMA con el apoyo de AUSI MOVES promueve la movilidad sostenible a través del impulso de nuevas normativas y reglamentaciones el acceso a nuevas tecnologías y la promoción de un cambio cultural hacia la movilidad activa y colectiva Uruguay tiene condiciones únicas para impulsar una economía más verde a través de la movilidad sostenible aprovechando las energías renovables que producimos en el país así MOVES busca generar un ecosistema de promoción de modos sostenibles y vehículos eléctricos a través de nuevas regulaciones normativas y criterios de planificación urbana MOVES también impulsa la adquisición y pruebas de vehículos eléctricos en empresas de transporte público de pasajeros y empresas de carga y logística generando experiencia y conocimiento de la tecnología para acelerar su adopción MOVES te invita a imaginar un cambio cultural una ciudad donde peatones ciclistas y el transporte público sean los protagonistas una ciudad más igualitaria accesible y amigable con todas las personas y el ambiente este cambio te necesita a vos para que puedas tener una mejor movilidad y acceso a más oportunidades sin exclusiones cuidando el ambiente una mejor movilidad es un derecho de todas las personas MOVES se mueve bueno muy bien después de este video entonces introductorio del proyecto iniciamos si se quiere formalmente las diferentes presentaciones del proyecto nuevamente les agradezco toda la participación tenemos más de 200 personas anotadas más de 300 pero que están participando en este momento y bueno y paso la palabra a Martín Piñeiro que trabaja los aspectos tecnológicos del proyecto que lo va a presentar el proyecto Muy buenos días para todos mi nombre es Martín Piñeiro soy especialista de transporte del proyecto MOVES y bueno me toca presentarles una nueva iniciativa que es el Plan Flota Verde y también vamos a estar haciendo una suerte de relanzamiento de las pruebas tecnológicas que les voy a contar a continuación El Plan Flota Verde es una iniciativa que busca apoyar a las empresas con flotas dedicadas a operaciones de reparto o que tengan en su negocio logística de última milla en el proceso de recambio de su flota para digamos en el proceso de recambio hacia una flota más eficiente y sostenible ¿Qué pasa? En Uruguay contamos con un ecosistema digamos desde MOVES estamos promoviendo un ecosistema de la movilidad sostenible que Ignacio Simón va a presentar ahora más adelante que son un montón de iniciativas del sector privado y público productos y servicios que sumados hacen que hoy la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica sea rentable en Uruguay MOVES tiene las pruebas tecnológicas que también voy a comentar ahora que son un paso más a esto y es acercar la tecnología a las empresas para que las empresas prueben vean cómo se adapta esta tecnología a su operación se puedan abatir miedos que existen con este tipo de nueva tecnología y además sea una base para su análisis digamos que la empresa pueda hacer sus números y efectivamente avanzar en este proceso venimos hace más de un año con pruebas y bueno con muchas de estas empresas que han querido avanzar desde MOVES seguimos trabajando con ellas y justamente en acercar este ecosistema hacia planes concretos de expansión y así es que digamos tenemos varios casos con los que ya estamos trabajando como decía pero bueno en el proyecto quisimos hacer de esto una metodología estandarizada y que se pueda abrir a más empresas entonces esto es porque estamos lanzando el plan flota verde abierto a cualquier tipo de empresas y desde ya los estoy invitando a que se registren para para realizar un plan flota verde con nosotros el plan se estructura en estos tres puntos el diagnóstico que es lo más importante un plan de acción que es a lo que se compromete digamos se define con la empresa y un seguimiento de este plan el diagnóstico es como decía es la parte más importante es donde la empresa aporta la información sobre su flota su uso el tipo de carga que que traslada y a partir de allí nosotros acompañamos a justamente identificar las oportunidades de cambio que hay en la flota hacia vehículos más eficientes y sostenibles la metodología es como decía la empresa aporta información se hace un cálculo base de emisiones de CO2 de dióxido de carbono y luego se va a usar esto para medir la efectividad de la implementación del plan en la reducción de emisiones es uno de los objetivos de esto es reducir emisiones se hace una definición de necesidad de movilidad de la empresa lo que decía viajes, rutas y carga y a partir de allí se hacen recomendaciones o se identifican las oportunidades que pueden ser de tres tipos cambio de vehículo similar un vehículo nafta o diésel se cambia por un nivel eléctrico cambio de distintos tipos de vehículo que esto implica fraccionamiento de carga si yo hoy uso una pick up por ejemplo quizá mañana use varios triciclos eléctricos en sustitución de eso o un tercer punto que es la modificación de rutas que la empresa rediseñe sus rutas y cuando la empresa se embarca en un proceso de este tipo de modificación de rutas Moves también acompaña ayudando a esa definición de vehículo sostenible para ese nuevo escenario de rutas modificadas hoy decía dos cosas que la movilidad eléctrica es rentable en Uruguay y que además hacemos esta comparación donde recomendamos o identificamos las oportunidades y esto es en base a un concepto que es el costo total de propiedad que lo defino rápidamente que es a ver todos más o menos sabemos que el costo de adquisición de un vehículo eléctrico tiende a ser superior que el costo de adquisición de un vehículo a combustión interna pero se debe analizar el costo de ciclo de vida es decir el costo de adquisición y el costo de operación restando una recuperación de valor al final y ahí es donde el vehículo eléctrico es rentable como decía Uruguay y luego voy a mostrar algún número concreto sobre esto el plan de acción bueno aquí es donde se define digamos la empresa define cuáles son los vehículos a combustión que va a desafectar los sostenibles sostenibles porque pueden ser eléctricos o pueden ser hasta bicicletas de tracción a sangre se hace un cronograma de la implementación se define la inversión asociada a esa implementación y las etapas ese plan va acompañado de indicadores de seguimiento en cada caso se definen valores pero son bueno los vehículos a adquirir los vehículos a sustituir los kilómetros sostenibles digamos versus los kilómetros de flota la reducción de emisiones y el grado de avance del plan y por último el seguimiento que justamente es la oportunidad de revisar esos indicadores pero también es una oportunidad para revisar los avances identificar las barreras al avance porque es probable que alguna empresa no pueda concretar lo que se propone y ahí tenemos una oportunidad de seguir profundizando cambios y eventualmente readaptar el plan de la empresa y también es bueno es una el momento en el que se mide la eficacia en cuanto a la reducción de emisiones esto es lo que le comentaba el proceso en el cual llegamos al plan flota verde fue un proceso no voy a decir espontáneo pero sí empresas con las que veníamos trabajando nos llevaron a eso y es que hoy lo estamos lanzando para cualquiera pero ya tenemos estos casos tempranos de implementación podemos decir con la empresa Smart Green Uruguay que es una empresa hermana de Acodique se está trabajando en un plan que ellos tienen de ubicarse ahora lo van a presentar ellos mismos pero ubicarse como actor en la promoción de movilidad sostenible y van a trabajar en la red de distribución de garrafas de gas esto tiene el alcance nacional la empresa Oxicar que es una empresa dedicada a ese auxilio mecánico también está embarcado en un recambio de la flota de camiones y el tercer caso es pedido ya que es un caso que ha sido bastante visible con ellos empezamos a hablar hace más de un año probaron un triciclo eléctrico en el marco de las pruebas tecnológicas y bueno hoy los triciclos eléctricos rojos de pedido ya se ven por todos lados de Montevideo digamos es un muy buen caso y con ellos vamos a seguir trabajando también en algo que voy a presentar luego que estamos bueno lo voy a mostrar al final de las pruebas tecnológicas como les decía en nuestra web pueden conocer más del plan las bases y registrar su interés allí y los estaremos contactando para avanzar en el plan bueno ahora a continuación van a ver los videos de estas acciones tempranas del plan que les comentaba ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Carlos Aguilella, soy el gerente de Logística de Pedido Yá, y bueno, acá en la operación de Uruguay tenemos dentro de nuestra flota de motos, bicis y tres ciclos, 35 triciclos eléctricos, 10 de los cuales incorporamos el año pasado, luego hacer una prueba con un triciclo del tipo del que incorporamos, y viendo que tenía excelente rendimiento, que podíamos cumplir el servicio que queremos dar, mientras no contaminamos usando combustibles fósiles, así como tampoco había contaminación sonora. Nosotros tenemos un desarrollo tecnológico que hace que las distancias de entrega sean cada vez menores, por la asignación en vivo, y este tipo de vehículos se adaptan perfectamente, porque además de poder llevar mayor carga, pueden entregar rápidamente, así que los destinamos a los pedidos que son mayormente de sumarcado, y no son de comida para aprovechar cada viaje. También pensamos poder sumar bicicletas cargo, bicicletas eléctricas o no, y también incentivar el uso de otros vehículos eléctricos a través de financiación, o dentro de un esquema de pago diferenciado, eso es algo que estamos estudiando. Esto de la flota verde se alinea perfectamente con el objetivo que tiene la empresa dueña de Pedido Yá, que es el libre giro, que es lograr hacer verde para diciembre de 2021. Así que, nada, estamos muy contentos y esperamos poder seguir trabajando en lo que viene ahora más adelante. Buenos días, desde Smart Green Uruguay siempre estamos apostando a la mejora de eficiencia energética de nuestros clientes, y a minimizar el impacto ambiental que los procesos energéticos de los mismos tienen. En el caso de la empresa Acodique Supergas, estamos estudiando la posibilidad del cambio de la flota de reparto minorista de garrafas en todo el país a vehículos eléctricos. A modo de resumen, esta flota consta de unas 120 unidades permanentes y en Zafra podemos llegar a un orden de unas 200 unidades. El reparto es un reparto en ciudad de velocidades del orden de 45 kilómetros por hora, pero sí con una alta frecuencia de paradas, lo que se adapta muy bien a vehículos eléctricos, especialmente con recuperación de energía de frenado. Para la prueba preliminar, nos apoyamos en el proyecto MOVES del MIEM, el cual nos permitió utilizar una camioneta durante un mes y hacerle todos los ensayos y simulacros de reparto, como para poder hacer varias comprobaciones. Como resultado, obtuvimos que la experiencia nos confirmó de que es rentable el cambio a vehículos eléctricos, y en estos momentos estamos desarrollando una unidad de negocios que nos permita proveer al cliente de la flota y posicionarnos a nosotros como un actor en el mercado de movilidad eléctrica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Novelli y soy una de las directoras de la empresa UCCAR. Nuestra empresa brinda servicios de asistencia vehicular a más de 300.000 vehículos en todo el país a través de clientes directos y convenios corporativos, con bancos y compañías aseguradoras. Hace un tiempo nos acercamos al Ministerio de Industria a través de MOVES y del Plan Flota Verde para identificar oportunidades para recambio de flota. Eso nos permitió probar diferentes vehículos e interiorizarnos en las diferentes herramientas que existen a nivel gubernamental, muchas de las cuales desconocíamos. La experiencia resultó por demás enriquecedora al punto tal que ya contamos con vehículos eléctricos para la asistencia de vehículos en vía pública, y en los próximos meses estaremos incorporando camiones 100% eléctricos y una planta solar para autoabastecer toda nuestra flota. En esa línea no solo obtenemos beneficios económicos, sino que también asumimos la responsabilidad social de reducir el impacto ambiental que nuestra actividad comercial produce. Los invitamos a acompañarnos. Bueno, ahora seguimos con lo que decía hoy del relanzamiento de las pruebas tecnológicas. MOVES dispone de este instrumento para acercar la tecnología a las empresas, a las organizaciones y que comprueben de primera mano los beneficios, que entiendan cómo se adecua a su operativa y que sea una base práctica para su análisis. Las pruebas son, en el caso de los utilitarios eléctricos, son pruebas mensuales, sin costo, y que incluyen la infraestructura de recarga, digamos, se pone un punto de carga en el lugar de la empresa. Las camionetas, los utilitarios, los canalizamos a través de rentadoras, trabajamos con la rentadora DIP, con la rentadora Carpe y con Eurocar, y las bicicletas y los triciclos con Mobility.ui, Willy Uruguay y con WeFlow, también, bueno, que tenían otra marca antes. Esos son los tres peores de bicicletas y triciclos. Esta es la línea de vehículos que ofrecemos, tenemos cuatro Renault Kangoo y una BIDT3, tres triciclos y tres bicicletas de pedales de asistida. Esto es lo que se puede probar en el marco de las pruebas. Venimos trabajando hace más de un año con las pruebas, el día de hoy tenemos, bueno, más de 34.000 kilómetros recorridos, más de seis toneladas de dióxido de carbono evitado, 38 pruebas completadas, 21 de camioneta eléctrica, y el ritmo va a crecer porque estamos, de las cinco que mostré, hay dos camionetas que se están incorporando ahora al programa. Esto es lo que comentaba de, digamos, ayudo a entender cómo es que es rentable la movilidad eléctrica en Uruguay. Esto es un caso práctico, esto fue una prueba, y ahí pueden ver a la izquierda el costo unitario por kilómetro recorrido, estas son tarifas uruguayas obviamente, un kilómetro recorrido con NAFTA, tiene un costo para ese caso de 5 pesos 14, y el kilómetro con eléctrico es la barrita verde 0.35, entonces la oportunidad de ahorro ahí es enorme, y en cuanto se hace un uso medianamente intensivo, una operación logística, el vehículo eléctrico es claramente económico para la empresa. Como decía, los invito a registrar su empresa, para, bueno, quedar en lista para probar alguno de estos vehículos, se pueden probar todos los vehículos. Y esto es lo último que les quería presentar, vamos a lanzar en pocas semanas más una convocatoria para fabricación de bicicletas cargo, que esto es nuevo para Uruguay, van a ser bicicletas de fabricación nacional, va a haber un vínculo con startups europeas, y habrá capacitación técnica también para los beneficiarios, esto se lanza en conjunto con el Instituto Guppertal, su proyecto Solutions Plus, y con ONU Habitat, no voy a hundar más porque el representante de Guppertal lo va a presentar, pero sí decir que desde el proyecto vimos algo que se está dando en todo el mundo, y en Uruguay también, que es un crecimiento exponencial del e-commerce, digamos, del pedido de domicilio, y este crecimiento se está dando en pedidos de supermercado, y las flotas tradicionales que conocemos de bicicletas y motos que entregaban a domicilio, no son capaces de entregar este tipo de mercadería, y bueno, quisimos poner esta opción para justamente que ese crecimiento exponencial en la entrega de supermercado a domicilio, no se dé en camionetas, en vehículos, y se pueda dar en este tipo de bicicletas que en otros países ha crecido enormemente y funciona muy bien. Y los dejo con algunos videos de casos de las pruebas tecnológicas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rivero. Yo soy Nicole Wio, somos los fundadores de Plasticoin, un programa nuevo en Uruguay que actúa como puente conectando de manera eficiente a los generadores de residuos plásticos con las cadenas de reciclaje. A través de la moneda virtual Plasticoin generamos un programa de incentivos para la correcta disposición de los residuos plásticos en nuestros instrumentos de recepción. Esos plásticos que recibimos están en condiciones óptimas para su reciclaje, lo que nos permite actuar de manera muy eficiente en la logística de reversa. Nos apoyó Ande y Biovalor en nuestra validación y de esta manera conocimos a Almobés, quien nos facilitó pruebas con un triciclo eléctrico para implementar una solución que estuviera alineada con nuestro propósito medioambiental. En ese momento, el vehículo no cumplió con nuestras necesidades debido a la capacidad de carga y a las irregularidades de la calle de Piriápolis, donde realizamos nuestro primer piloto, pero nos inspiró a seguir buscando por el camino propuesto. Comenzamos a buscar soluciones locales y al no encontrar ninguna que cubriera nuestras expectativas, desarrollamos nuestra propia solución, una bicicleta a cargo recumbente con la capacidad de cargar hasta 80 kilogramos de residuos plásticos o más y a su vez que pudiera generar diferentes puestos de trabajo formales. Desarrollamos el primer prototipo e hicimos las pruebas y en breve estaremos implementando en un barrio de Punta del Este nuestro sistema de recolección de plásticos a domicilio con esta bicicleta. Buscamos que fuera una solución que permitiera generar una producción en Uruguay, que no solo cubriera con nuestro objetivo, sino que además también pudiera ser implementado por otros modelos de negocio, generando así una transformación a un mundo más sostenible y sin emisiones de CO2. En este momento nos encontramos en la etapa de capitalización del proyecto para obtener los fondos que nos permitan producir a mayor escala esta bicicleta y generar el impacto social y medioambiental que proponemos. Muchas gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es Diego Suárez y soy el gerente de operaciones de Montecón. Montecón es un operador portuario de las áreas públicas del puerto de Montevideo y nos dedicamos mayormente a la carga y descarga de buques portacontenedores y en menor frecuencia a buques de carga proyecto. Aparte de los equipos para movimiento de contenedores, en el área de operaciones contamos con una flota de 7 vehículos utilitarios y una camioneta para transporte personal. Este año teníamos definido cambiar parte de esta flota por lo que en el marco de la política de cuidado del entorno decidimos evaluar el pasaje a vehículos eléctricos. Para esta evaluación contamos con la ayuda de la consultora eMovility que nos vincularon con el proyecto MOVES del Ministerio de Industria. Nos pareció una propuesta muy atractiva ya que no teníamos certeza de que los vehículos eléctricos se podían adaptar a la operativa sin generar disrupciones. Puntualmente lo que nos preocupaba era evaluar la autonomía de los vehículos y su velocidad de carga. Además de esto también queremos confirmar los ahorros estimados para el uso de energías más eficientes. El proyecto MOVES nos permitió contar con la camioneta y su cargador para que la utilicemos por un mes. Durante este mes dejamos de utilizar una de las camionetas a combustión sustituyéndola al 100% por el vehículo eléctrico. Al principio tuvimos que hacer una capacitación de minutos en cómo utilizar el cargador que no resultó ser un inconveniente porque el personal se adaptó rápidamente. Luego de estar utilizándolo durante el periodo de prueba pudimos confirmar que el vehículo eléctrico se adapta perfectamente a las operaciones. Por un lado la autonomía de la camioneta es suficiente para circular entre periodos no operativos y por otro el tiempo en que se encontraba estacionada era suficiente para recuperar la energía que se consumió mientras estuvo en marcha. Además pudimos validar la disminución estimada tanto del costo por kilómetro de recorrido como la reducción de emisión de los gases de efecto inbarmadero. La experiencia del proyecto MOVES resultó muy positiva en todo sentido. En primer lugar porque nos permitió tener una evaluación real de los equipos pero además fue un proceso que fluyó de manera muy ágil. Los buenos resultados nos ayudaron a definir que la renovación prevista sea para vehículos eléctricos. Estamos previendo concretar el cambio en los meses que vienen. Muchas gracias. 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 Mi nombre es Natalia Lemer soy gerente de ventas corporativo de carter de destacar contamos con el respaldo de carter automóviles que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado automotor. Tenemos en nuestra flota más de 500 vehículos destinados tanto al turismo como a clientes corporativos en los cuales incluyen 3 vehículos eléctricos modelo Renault Campo. Hemos asumido muchos cambios en este último tiempo los cuales han sido muy positivos entre ellos está en sumar a nuestra flota vehículos eléctricos. Los beneficios que ofrece el proyecto Moves para la adquisición de los mismos hicieron posible que pudiéramos ver cómo repercute en el mercado corporativo la utilización de modelos utilitarios. Adicional a las unidades destinadas al proyecto contamos con una tercera unidad para pasajeros la cual utilizamos para el traslado de los clientes desde la agencia del aeropuerto y viceversa. Notamos excelentes resultados respecto al ahorro en el consumo. Las empresas que han utilizado el beneficio del proyecto Moves con nosotros han manifestado de igual manera su conformidad en cuanto al consumo y rendimiento. Incluso clientes residentes de otros departamentos como Colonia han hecho uso del beneficio en los cuales se trasladó la unidad desde Montevideo cargando en punta. Quizás pensando en el futuro no muy lejano podríamos evaluar la posibilidad de adquirir mayor cantidad de unidades eléctricas incluso a corto plazo la colocación de un cargador en nuestra empresa el cual podría ser utilizado no solo por nosotros sino también por nuestros clientes. muy buenas tardes bueno antes que nada y siendo un poco de memoria importante agradecer al proyecto Moves dentro del marco de la estructura del MIEM que ha sido gran articulador en este proceso para poder llegar a tener más vínculos con distintos empresarios del sector vinculados a la logística de la última milla y potenciando el tema de la movilidad eléctrica que siguen habiendo cosas para ajustar obviamente pero un proceso donde todos debemos involucrarnos y manifestar nuestro compromiso desde todos los lugares de influencia. Bueno dicho esto un poco hablarles del tema de la e-bike y la situación a nivel general de qué es lo que está pasando en el mundo qué es lo que está pasando con nosotros y bueno la última misa del día de hoy es aproximadamente globalmente sin tener todos los datos finos de lo que tiene que ver con la huesa medioambiental se podría decir que es el 40% de las utilidades y o negocio de lo que tiene que ver con el desplazamiento de mercancías y más en esta época post-covid o covid moment llamémoslo como sea aquel paquete pequeño y todo eso que trasladamos uno está generando bastantes temas de conversación el tema de la equidad sobre el espacio las empresas que están haciendo uso de sus frutos del espacio público beneficio propio el impacto que está teniendo contra el comercio tradicional o el del vínculo del pug-a-tug distintas modalidades de consumo hasta incluso los movimientos financieros hacen que este sector no solo esté en auge sino que está en un punto de la relación y vínculo con el cliente final desde las empresas y nosotros como proveedores en una etapa súper interesante dicho esto bueno aquí tenéis un poco los productos que hemos ido desarrollando cada cual en áreas diferentes con productos diferentes pero bueno todo eso basado en la e-bike el vehículo familiar de recreo la cargo el producto por excelencia que en el cual estamos desarrollando que este es nuestro primer prototipo aquí una serie de accesorios que también estamos desarrollando y todo esto gracias al vínculo que tenemos con Legend que nos permite nos soporta nos aguanta nunca mejor dicho como empresa europea desde nuestro lugar a razón de nuestras necesidades y bueno esta etapa la estamos caminando juntos detalle no menor que todo lo que estamos trabajando busca tener una certificación CE que para nosotros es más que importante y bueno los lugares de trascendencia de todo esto de donde sus directos su impacto directo y a lo que nos ocurre y nos ataña los temas de salud pública la gestión y la eficiencia a nivel general de los recursos lo que hablamos anteriormente del espacio el tema de la contaminación acústica del medioambiental y bueno esto lo que busca hacer es una solución de última misa saludable sostenible y deficiente donde equilibrio de la sustentabilidad producto de proyecto de negocio y en el vínculo de lo que tiene que ver con el desarrollo social y civil logramos un nuevo mecanismo de la mano de la tecnología para que cada día estemos en un lugar en el lugar donde nos corresponde desde el compromiso y la acción así que bueno comentarles esto y decirles que esto es una base ahora estamos en la segunda etapa allá del proyecto industrial y bueno volver a agradecer a Moves y es súper feliz de compartir un espacio de manera conjunta así que nos vemos pronto gracias hola mi nombre es Karen te cuento que soy emprendedora que gracias a la alianza que hicieron Ecologito con Semprodi me estoy encargando de llevarte de juego puerta a puerta cada día estoy más que feliz porque gracias a esto estoy saliendo adelante y bueno esperame que pase por ahí en breve mi nombre es Sonia Araujo soy la psicóloga de Semprodi Semprodi es una ONG que se dedica a apoyar y acompañar mujeres en situación de vulnerabilidad en su mayoría son jefas de hogar y mujeres que quieren salir adelante Ecologito es una empresa amiga de Semprodi y a través de este proyecto hemos podido apoyar a una de nuestras emprendedoras con este proyecto te invitamos a ser parte del cambio como ha sido Ecologito durante toda su historia este es nuestro compromiso la decisión es tuya Buenas tardes mi nombre es Guillermo Novelli director de Mobility Uruguay nuestra empresa comercializa vehículos eléctricos para flotas y para público en general especialmente enfocados en movilidad urbana y micromovilidad el plan Modest nos ha permitido acercarnos a diferentes tipos de clientes quienes tienen la necesidad de realizar unas pruebas para ver si los vehículos se adaptan correctamente a sus necesidades por lo cual es importantísimo este proceso en el proceso de compra para que el cliente pueda asegurarse de que el producto que le estamos ofreciendo es un producto que se acomoda a sus necesidades en esta etapa de prueba se han acercado diferentes tipos de empresas de diferentes tamaños multinacionales grandes empresas locales pymes microemprendimientos unipersonales todos han tenido la oportunidad de realizar pruebas y ver si el producto se acomoda a sus necesidades como mencionaba anteriormente como resultado hemos logrado captar clientes de diferentes portes y diferentes finalidades como son empresas de envíos distribución logística en diferentes escalas donde algunas centran el 100% de su operativa hoy en día en vehículos eléctricos y otros que tienen operaciones combinadas entre vehículos a combustión y vehículos eléctricos especialmente enfocados en lo que es micromovilidad y distribución dentro de la ciudad también lo han utilizado empresas para transporte de personas servicios técnicos y otros fines generales a todas aquellas empresas que estén pensando adquirir un vehículo eléctrico tanto en formato de alquiler o compra los invitamos a acercarse a hacer todas las consultas que entiendan pertinentes tanto a Mobility como a Plan Moves para que podamos coordinar una prueba y puedan enterarse un poco más de los beneficios que tiene la movilidad eléctrica no solamente a nivel ambiental sino también logístico y económico muchas gracias que tengan una buena tarde me dicen que tenemos más de 250 aproximadamente asistentes al webinar así que les agradezco a todos y bueno cerrando el segmento de pruebas desde el proyecto que hicimos que se nos evaluara de forma externa el instrumento y es así que Emiliano Cardona de la Dirección Nacional de Energía externo al proyecto nos está haciendo una evaluación del todo y bueno presento el video que viene a continuación buenos días mi nombre es Emiliano Cardona hoy me convoca hoy me convoca a lo que es evaluar la prueba de vehículos utilitarios eléctricos como ves básicamente como objetivo central evaluar el instrumento el vehículo eléctrico desde la óptica netamente tecnológica y principalmente la perspectiva de las empresas en relación al recambio y cuál es el estado de situación ex post prueba como ves después existe otra serie de objetivos secundarios la metodología fue la entrevistación estructurada y la técnica el análisis de discurso y la generación de tipologías que es un procedimiento de conceptualización y análisis empírico del objeto del estudio es importante señalar que el estudio está en proceso de elaboración en la siguiente diapositiva podemos ver la evaluación del instrumento a modo general el principal aspecto positivo valorado por los entrevistados fue poder evaluar la adaptabilidad del vehículo eléctrico a las operativas logísticas de las distintas empresas la posibilidad de tener una experiencia directa de resultados tangibles sobre el vehículo eléctrico permitió corroborar o no los valores de los catálogos de manual esta experiencia directa se evaluaba muy positivamente como elemento central como elemento negativo lo único que se encontró fue básicamente en algunos casos el tiempo de espera entre el periodo posinscripción y el comienzo efectivo de la prueba del vehículo fue muy largo luego de luego de la prueba del vehículo eléctrico todo el proceso fue evaluado positivamente en este sentido también se sugiere como elemento de mejora generar una lista de apelación de la prueba para ver que las empresas puedan ver en qué posición está cada una de ellas para poder adaptarse a la prueba también una tener una mayor variedad de vehículos con más autonomía es otro elemento posible de mejora que fue señalado bien en la siguiente diapositiva en relación a las ventajas y desventajas vamos a analizar solo las de magnitud alta magnitud es definida básicamente como repetición más relevancia repetición sobre el leno total y relevancia sobre la opinión subjetiva valorada jerárquicamente por los entrevistados bueno evidentemente el costo energético del vehículo fue evaluado altamente como ventaja el manejo del vehículo también es altamente positivo por todos los entrevistados también los usuarios sin encontrar experiencias opuestas en este sentido esto probablemente sea un elemento a potenciar por el programa porque es uniformemente bien evaluado y por último la comap también es un elemento una ventaja que se percibe ya que es un instrumento altamente conocido por los entrevistados y valorado como un elemento de ayuda para el reparo bien en relación a las desventajas grandes rasgos primero tenemos la inversión inicial claramente muy alta un eléctrico me compro tres fiorinos con un eléctrico es una de las premisas y después podemos ver que la autonomía de los viajes interciudad digamos acá existe un preconcepto importante existe una construcción de la idea de que el vehículo eléctrico solo sirve para tramos en ciudad y si bien esto puede aplicar a la operativa de algunas empresas el prejuicio existe y direcciona hacia el razonamiento de que el eléctrico tiene una menor prestación y utilidad que el vehículo fósil en este sentido un piloto específico para este tipo de viajes para viajes interciudad puede ser una línea de acción a trabajar y un mecanismo de estímulo para la transformación innovativa y como última desventaja y también en la siguiente diapositiva como barrera central tenemos la la batería la batería es la principal barrera encontrada por ser tanto una desventaja alta un desestímulo alto y existir una gran incertidumbre sobre la misma es decir desventaja más falta de información que si bien están interrelacionados en este caso se nota claramente la prevalencia de la batería como una incógnita y una desventaja también porque la batería toca todas las categorías analíticas casi todas las categorías analíticas es decir la batería se interrelaciona con el factor ambiental con el factor tecnológico con el mantenimiento postventa y con el aspecto financiero preguntas como en cuantos años hay que cambiarla cuál es el costo cuál es su vida útil gestión del residuo etc. surgen por parte de los entrevistados también relacionado altamente con la batería el mantenimiento y el servicio de postventa es una gran incertidumbre por parte de los entrevistados cuáles son los costos del mantenimiento cada cuándo hay que hacerlo etc. en qué costa en qué costa cubre la garantía la batería etc. son otras las preguntas que surgen después tenemos alto desconocimiento también en beneficios estatales que no sean la comap el valor de la renta del vehículo que a veces se supone que es nulo y el seguro cuánto sale a veces no solo existe desinformación en este sentido sino que bueno, sí no solo falta información sino también desinformación o información equívoca para ir resumiendo el principal problema que se percibe es la falta de información el desconocimiento como factor general que opera como principal barrera para el recambio como mencionábamos anteriormente la prueba es un elemento bueno porque derriba la incertidumbre de evaluar si el vehículo eléctrico se adapta a la logística y también en menor medida para valor la viabilidad económica financiera porque también este aspecto toca las categorías de seguro patente mantenimiento que todavía siguen persistiendo como incertidumbre en los casos donde estas barreras no operan la transformación al vehículo eléctrico ha sido exitosa y claramente se puede vincular a la prueba que impulsó y aceleró la transformación bueno después por último lo dejo con esta frase que un poco de su espíritu es que más allá de que si la empresa evaluó como positiva o negativa la viabilidad de adquirir un vehículo eléctrico el know-how o el conocimiento quedó bueno quedo a disposición para ampliar cualquier pregunta en este sentido y ya muchas gracias bueno muy buenos días para todas y para todos mi nombre es Ignacio Simón mi puesto es especialista técnico en economía del proyecto MOVES vamos llegando al último bloque de este evento del día de hoy alguien preguntaba por ahí en el chat bueno van a comentar cuáles son el conjunto de beneficios y de incentivos que existen bueno nosotros ese conjunto de beneficios incentivos le pusimos ecosistema para promoción de la movilidad sostenible en empresas entonces ¿qué es el ecosistema? es como decía un conjunto de beneficios políticas públicas e iniciativas privadas que confluyen para promover la adopción de vehículos eléctricos en empresas un tema importante y les cuento un poco el final de la película acá Martín también se los adelantó pero hoy en día la inversión en vehículos utilitarios es rentable para la empresa eléctricos por favor olvidar esa parte ¿no? entonces ¿cuáles son los componentes del ecosistema? bueno tenemos la ley de promoción de inversiones vamos a ver de créditos verdes de bancos vamos a ver la estructura impositiva que hay hoy en día en Uruguay para los vehículos eléctricos de la patente del seguro del banco de seguros de certificados de eficiencia energética del MIEM una prueba virtual que el BID les va a mostrar más adelante y la prueba que ya les comentó Martín de vehículos utilitarios del proyecto MOVES entonces arrancando por la ley de promoción de inversiones muchos de ustedes capaz que ya la conocen pero es una ley que permite promover inversiones elegibles mediante beneficios fiscales específicos especialmente la evolución de la exoneración de IRAE por un porcentaje del valor de la inversión es importante notar acá que la inversión en vehículos es inversión elegible con las condiciones que hay hoy en día para la ley de promoción de inversiones se puede exonerar IRAE desde un 35 a más de un 70% del valor del vehículo dependiendo de la inversión esto tiene un efecto muy importante en el costo total de propiedad que definía Martín hace un rato evaluado a 5 años entonces ¿cómo funciona? las empresas presentan un proyecto de inversión a la COMAP que es la Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones una vez aprobado el proyecto se define el porcentaje de la inversión que se va a exonerar de IRAE este porcentaje sale de la matriz esa que ven a la derecha y la inversión en vehículos utilitarios puntúa dentro del indicador de tecnologías limpias acá es muy importante que la empresa organice la inversión de forma tal que conecte la máxima inversión posible a la inversión en este vehículo eléctrico para tener mayores beneficios ¿verdad? y es importante notar acá que hasta el 31 de marzo del año que viene se contabiliza el 150% de la inversión y el 20% del puntaje obtenido en la matriz eso implica que si yo invierto 100 y me van a exonerar el 30% no se va a exonerar el 30% de 100 sino el 30% de 150 eso es lo hace bastante más interesante entonces yendo a un ejemplo el ejemplo más conservador de todos digamos es de acá para arriba si invirtiendo en un vehículo eléctrico utilitario con un valor de 37.000 dólares que ha un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros por día que sabemos que es un recorrido bastante común para las empresas de reparto particularmente urbano la inversión es solo la compra del vehículo utilitario evaluándolo en 5 años y comparando los flujos de fondos en 5 años a un vehículo nafta de valor 19.000 dólares la tasa interna de retorno de estos ahorros es 7% ustedes me pueden decir bueno no es muy alta esto es acuérdense que esto es el peor caso posible o sea el peor escenario posible ya es positivo para el vehículo utilitario eléctrico de ahí en adelante en la medida que se recorran más kilómetros en la medida que se enganche más inversión al proyecto de inversión mejora el retorno y uno podría pensar bueno está bueno esto pero yo igual tengo que tener los fondos iniciales para hacer frente a este costo ¿verdad? bueno acá vienen unos productos que en orden alfabético el BBVA el HSBC y el ITAU les van a presentar más adelante que se llaman créditos verdes que son créditos para la compra de vehículos eléctricos para hacer frente a este costo inicial un poco más elevado que después trae ahorros en la operación estos bancos pertenecen a nuestro ecosistema de financiamiento perdón al ecosistema de promoción de vehículos eléctricos y proveen financiamiento mejorado para la compra de estos vehículos los bancos les van a contar más adelante sobre esto y bueno ahí la compra estaría bastante resuelta ¿qué pasa con la operación? bueno tenemos reducciones de costos en varias dimensiones tenemos una patente reducida para vehículos eléctricos en el año pasado se aprobó que el porcentaje del valor la patente se calcula como un porcentaje del valor del vehículo ese porcentaje para los vehículos eléctricos es la mitad que para los vehículos a combustión además el Banco de Seguros del Estado también les va a estar comentando un seguro bonificado que tiene que ofrece para vehículos eléctricos también la la dirección de energía del ministerio tiene los certificados de eficiencia energética que permiten un ingreso monetario por las medidas de eficiencia implementadas la implementación de vehículos eléctricos utilitarios entra a esto y por último en Uruguay esto es bien importante también todo es una estructura de impuestos que favorecen los vehículos eléctricos el IMESI que es el impuesto a los vehículos para los vehículos eléctricos es entre 17 y 32 puntos porcentuales menor que para un vehículo de combustión cuando estamos hablando de estos vehículos de carga además la tasa general para vehículos eléctricos es de 0% en comparación a la de los vehículos a combustión entonces ustedes pueden decir bueno tenemos todos estos beneficios para mí me genera incertidumbres Martín les presentó la prueba de vehículos eléctricos que tiene Moves para probar cómo funcionan los vehículos eléctricos en las operaciones de la empresa y comprobar que realmente trae beneficios les recuerdo se pueden anotar para esta prueba en nuestra web Moves.u.uy y se puede pensar bueno está bueno pero la verdad que me complica un poco firmar un contrato y no sé qué bueno el BIL les va a presentar ahora en un rato también una prueba virtual de vehículo eléctrico que se hace a través de una app de un teléfono está muy buena van a verlo más adelante entonces en resumen el ecosistema tiene beneficios para comprar vehículos a través de la ley de promoción de inversiones los créditos verdes la reducción de impuestos tiene beneficios para operar estos vehículos a través de la patente bonificada un seguro promocional y los certificados de eficiencia energética y además acercamos las pruebas de vehículos del proyecto de Moves y las pruebas virtuales de vehículos eléctricos del BIL y con eso cerramos todo un ecosistema para facilitar y acercar los vehículos eléctricos a las operaciones de las empresas muchas gracias y les recuerdo a todos que se pueden unir a la discusión en Slido.com con el hashtag Moves o ese QR que está ahí y les voy a compartir ahora los créditos de los bancos de bancos de seguros y de la dirección de México Buenos días brevemente les voy a comentar sobre el esquema de certificado de eficiencia energética uno de los instrumentos de promoción de la energía del Ministerio de Industria y Minería como podrán apreciar contamos con instrumentos de promoción a lo largo de todo el ciclo de un proyecto como en la etapa de diagnóstico como en la línea de asistencia para eficiencia energética cuya doctor cuya doctora se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre pasando por apoyos en la implementación como en subsidios de autos eléctricos y estamos trabajando en un listado de equipamientos que queremos contribuir a que estos equipos y vehículos accedan más fácilmente en créditos verdes así como también en la etapa de operación instrumentos de prevención y reconocimiento como son los aplicados que son un premio monetario proyectos de eficiencia energética implementados exitosamente que contribuyen al logro de la meta de energía evitada establecida en el Plan Nacional de Eficiencia Energética el premio se determina en función de la energía evitada ponderada a lo largo de la vida porque el proyecto y el precio de referencia que se establece en cada una de las comunidades los objetivos son incentivar y acelerar la toma de decisión de invertir en eficiencia energética versus a otras inversiones ya que el premio de los aplicados que se obtiene aproximadamente a los dos años implementada a una medida mejora de la rentabilidad de esta además y también estamos al mercado de servicios energéticos y de equipos eficientes ya que los certificados son un argumento más de venta de este tipo de equipos y proyectos los certificados operan por convocatorias anuales la convocatoria 2020 está próxima a lanzarse se puede presentar todos los usuarios de energía de todos los sectores con medidas en instalaciones y equipos propios y en territorio local las medidas en un punto de presentarse tienen que tener al menos un año de operación para la convocatoria 2020 será medida que comenzaron a operar entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 y al momento de la inicia de operación tienen que ser equipos vehículos nuevos finos para postularse tienen que venir acompañados de una evaluación anual de cumplimiento de resultados en cargo de un agente certificado de ahorro de energía registrado en el MIA y cumplir con todos los demás requisitos que se trabajan para finalizar con lo que respecta a movilidad comentarles que en las cuartas convocatorias pasadas se presentaron 18 cárcel eléctricos uno un minuto eléctrico y uno un cárcel eléctrico para la distribución y hay condenadores para diferentes tipos de medidas dentro del transporte como el cárcel eléctrico puro con batería de litio superior a la velocidad de energía cardimétrica para biocombustibles cuando sustituyen combustible fósil por encima de los porcentajes requeridos por ley para prácticas de un hijo eficiente y para recambios por tecnologías más eficientes para construir si hay dos mecanismos uno para medidas simplificadas para medidas escandalizadas se aplica al sector residencial y micropecinarias de empresas que hayan adquirido vehículos livianos o eléctricos puros con batería de litio superior densidad de energía gravimétrica de cuatro y tres cuerdas de pasajeros y comerciales de recorrido urbano y los ahorros tienen que estar entre 1 y 10 toneladas equivalente y si no tienen el mecanismo normal de construcción para finalizar lo más importante destacar que el premio de los certificados para este tipo de medidas se encuentra entre un 4 a un 20% de la inversión que realizan dependiendo de las particularidades del proyecto y de la medida así que esperamos que se postulen a los certificados y que incorporen a estos en la toma de decisión de invertir en proyectos de movilidad sostenible muchas gracias buenos días a todos y todas mi nombre es Antonella Tambasco soy ingeniera del área de demanda acceso y eficiencia energética hoy les voy a contar sobre el premio nacional de eficiencia energética el premio nacional de eficiencia energética se encuentra dentro de los instrumentos de promoción del ministerio de industria energía y minería en lo que tiene que ver con reconocimientos en una etapa de implementación de medidas el objetivo del premio es reconocer el compromiso y la labor de las organizaciones en materia de eficiencia energética tiene como como ventajas la difusión de proyectos y mostrar los logros que tanto instituciones como empresas desarrollan en todo el país para lo cual se les entrega a los ganadores y menciones materiales de difusión pero además el propio ministerio y el comité que forma parte del equipo evaluador dan difusión también a los proyectos además tiene beneficios frente a otros instrumentos del ministerio en particular los certificados de eficiencia energética lo cual presentarse al premio pondera de manera positiva en los propios certificados el premio está dividido en categorías y cada categoría se evalúa individualmente en este caso para este año tenemos seis categorías comercial y servicios público industria edificaciones educación y se está sumando la categoría movilidad que tiene que ver también con con este evento particular a esta postulación pueden presentar medidas implementadas desde el 2017 hasta la fecha de cierre como ven son escalonadas el 14 de septiembre cierran las primeras categorías el 21 de septiembre las siguientes y el 29 las últimas el 29 en particular es el cierre de la categoría movilidad de todas maneras nos parecía interesante presentarles el premio para que lo tengan en cuenta ya sea para esta convocatoria como para próximas convocatorias ¿qué tiene en particular la categoría movilidad? bueno se pueden presentar todo tipo de instituciones vinculadas al tema con esto nos referimos tanto a propietarios como operadores de vehículos ya sean de transporte de cargas como de pasajeros a instituciones incluidas educativas lo que puede ser organizaciones no gubernamentales y también gobiernos departamentales y municipales ¿por qué? porque si ustedes evalúan qué tipo de medidas se pueden presentar en la categoría movilidad es bien amplia ya sea desde acciones de sensibilización y promoción de movilidad activa o de multimodos así como capacitaciones en seguimiento de conducción eficiente temas de gestión de su flota pero también planes de movilidad dentro de instituciones para que las personas usen los medios más eficientes así como infraestructura que tenga que ver con promover los modos más eficientes en particular también y obviamente la incorporación de tecnología más eficiente no solamente eléctrica sino toda aquella que aporte a evitar consumo de combustibles fósiles se pondera positivamente es importante resaltar que no solo se evalúa la medida o el ahorro energético obtenido sino también cómo se llegó a ella si se realizaron estudios complementarios cómo se monitorean los resultados y qué beneficios además de los energéticos y ambientales tienen estas medidas además es muy importante la capacitación y discusión sobre eficiencia energética que se hacen en la institución o empresa entonces los invitamos a que entren en la página de eficienciaenergetica.gov.uy y revisen las bases y quedamos a disposición por cualquier consulta para esta convocatoria así como para las siguientes quiero agradecer a todo el comité evaluador del premio y también a MOVES por la invitación para poder participar y presentar el premio nacional de eficiencia energética muchas gracias el futuro se nos acerca rápido las tecnologías avanzan día a día procurando ser más amigables con el ambiente el BCE no es ajeno a esto y trabaja estratégicamente en este sentido dentro de nuestro enfoque de sostenibilidad y en particular dentro de nuestra política de responsabilidad social empresarial tenemos dos focos importantes la prevención y el apoyo a iniciativas que contribuyen a mejorar el ambiente el proyecto MOVES sin duda aporta esa línea a nuestra política institucional nos ayuda además a mantener actualizadas nuestras acciones en una institución con más de un siglo de historia esta línea de negocios sin duda es una buena iniciativa para desarrollar en el presente siglo aportamos en la reducción del costo del mantenimiento de los vehículos eléctricos con una línea promocional de seguros importante otorgando un descuento de un 20% adicional al 15% que el BCE ya otorgaba a esta categoría por fuera de este proyecto tratando de hacer más atractiva la oferta de este tipo de vehículos y lograr así fomentar la nueva tendencia de movilidad sostenible y cuidar el ambiente nuestro propósito en BOVA es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era miramos el futuro como un futuro sostenible un futuro con mayúsculas y para construir ese futuro y cumplir nuestro propósito hemos determinado seis pilares estratégicos uno de estos pilares es apoyar a nuestros clientes en la transición hacia un futuro sostenible con foco en el cambio climático y en el desarrollo social inclusivo los bancos somos un agente fundamental y debemos ayudar con soluciones de financiación y asesoría para que nuestros clientes y la sociedad toda tengan un mejor futuro en este mundo en proceso constante de cambios disruptivos hoy es un día especial para nosotros muy especial ya que anunciamos un nuevo producto alineado con nuestro propósito un préstamo automotor destinado a quienes busquen contribuir a un consumo más responsable a través de la compra de vehículos eléctricos el diferencial frente a un préstamo automotor tradicional estará marcado por un mayor plazo de financiación y una menor tasa el objetivo de este nuevo lanzamiento es seguir siendo un referente mundial en banca sostenible responsable y con valores para BBVA este tipo de créditos son una pieza más en la búsqueda de un futuro sostenible fomentando un consumo y una producción más responsable te invitamos a construir juntos el futuro sostenible el futuro con mayúsculas en Itabú tenemos el compromiso de aumentar el financiamiento a sectores que generen impacto positivo queremos promover una movilidad urbana más eficiente y sostenible porque sabemos los beneficios medioambientales que esto genera y los ahorros de costos para empresas que tienen flotas de vehículos utilitarios proponemos dos productos específicos para financiar la compra de vehículos utilitarios eléctricos préstamos a medida con plazos mayores a los tradicionales donde vamos a evaluar caso a caso para encontrar el mejor plazo que se adecua a la realidad de la empresa analizando tanto la vida útil del vehículo como el ahorro generado por otro lado con nuestro producto Cero Siempre buscamos ofrecerle tanto a pymes como a empresas la posibilidad de financiar hasta el 50% del valor de un vehículo utilitario eléctrico en 36 cuotas en unidades indexadas a una tasa preferencial con servicio oficial y seguro incluido que posibilita al finalizar el préstamo entregar la unidad y retirar una nueva con estos dos productos esperamos alcanzar tanto a pymes como a empresas grandes que tengan flota de vehículos y quieran empezar un proceso de cambio eléctrico Buen día a todos mi nombre es Sebastián Mauri y soy responsable de finanzas sustentables en HCDC Uruguay en primer lugar quería agradecer la oportunidad que nos da MIEM de participar en este evento es un placer para HCBC ser parte del ecosistema que nos permite reafirmar nuestro compromiso por las finanzas sustentables hemos apoyado a MIEM en sus iniciativas anteriores respecto a Proyecto Moves con los Omnibus Eléctricos mediante una exitosa solución específica de financiamiento que fue valorada positivamente por nuestros clientes y por nuestra casa matriz extiendo las felicitaciones a MIEM y Proyecto Moves por esta iniciativa que permite colocar Uruguay como referente en la región en referencia a movilidad sustentable en esta oportunidad estamos acompañando la iniciativa de recambio de flota eléctrica con nuestro producto de financiamiento sustentable que está diseñado especialmente con condiciones flexibles las mismas se traducen en plazos más extensos de lo habitual financiamiento de la totalidad de la inversión menores costos financieros asociados y exoneraciones de comisiones los vehículos eléctricos suponen ahorros de costos significativos en su operación que se concretan en un tiempo prolongado pero implican costos de adquisición más elevados que generan una barrera de acceso para las empresas en este marco creemos que nuestra solución de financiamiento permite cerrar muy bien la ecuación para cerrar les presentamos la visión global y regional de HCBC en materia de finanzas sustentables que evidencian una vez más nuestro compromiso muchas gracias a todos banks are at the center of the way we produce create consume green finance is just a way for banks to finance solutions that are greener that have lesser impact at the moment the green economy is still small and growing governments and cities they are typically the first to enter the green economy because they are geared by the common good and the right thing to do companies come next so we see companies asking us for loans to for example install solar panels to generate their own energy so simple things that may not even be related to the company's core activity and then of course there are companies which are changing structurally the way they operate so we have an important client in Latin America and they are slowly changing their fleet to green to electric their fleet is part of their core operation the other side is investors in general are more and more hungry to find assets that are green it's a growing market and investors are starting to demand it more the climate emergency is a fact so I think green finance gives new meaning to what it means to be a banker it's not just growth anymore it's not just economic well-being anymore it's also for the welfare of the wider planet Buenos días mi nombre es Emiliano Rosselló soy especialista en medioambiente de proyecto les voy a comentar muy brevemente algunos de los aspectos regulatorios vinculados a la movilidad convencional y movilidad eléctrica que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente para arrancar voy a mencionar normativa técnica elaborada en el marco del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas esta norma fue elaborada en conjunto con técnicos del Ministerio de Industria de Energía y Minoría y está relacionada a etiquetado de eficiencia vehicular para vehículos livianos de carga y pasajeros ya nos hemos acostumbrado creo todos los uruguayos a ver etiquetas de eficiencia energética en heraderas y aires acondicionados promoviendo una mejor eficiencia de todos estos productos y bueno esta norma justamente busca eso a nivel vehicular abarca vehículos convencionales vehículos híbridos y vehículos eléctricos la información que se va a mostrar en la etiqueta es cuántos kilómetros puedo hacer con un litro de combustible en el caso de vehículos convencionales o híbridos o en el caso de los vehículos eléctricos en kilowatt hora cuántos kilómetros qué rendimiento me da ese vehículo en kilómetros relacionados a esa unidad de energía también a nivel de emisiones del CO2 el principal gas de efecto invernadero cuántas emisiones emite ese vehículo por kilómetro y eso está íntimamente vinculado a qué tan eficiente es ese vehículo también dentro del UNIT ahora actualmente esa norma ya se encuentra aprobada la que mencioné previamente ahora actualmente en UNIT se está trabajando en un nuevo comité para los conectores de los vehículos en corriente en corriente continua y esa norma se va a sumar a la ya existente normativa de conectores en corriente alterna continuo en cuanto a la reglamentación desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería estamos trabajando en lo que va a ser la reglamentación obligatoria del etiquetado de la norma que mencioné previamente y a su vez hay un proyecto regional en conjunto con Argentina y Paraguay que está con fondos del PTB que es el Instituto Nacional de Meteorología de Alemania en un convenio con el Mercosur lo que busca ese proyecto es generar capacidades a nivel regional de laboratorios para testear los vehículos y nos permita tener una mejor implementación de lo que va a ser el etiquetado de licencia energética en cuanto a la reglamentación desde la División Nacional de Medio Ambiente se apoyó la redacción del decreto que establece límites de emisiones gaseosas vehiculares para nuevas unidades ese decreto está para la firma de los ministerios actualmente y esas emisiones gaseosas están asociadas a efectos en la salud y por lo que se va a buscar es que todo el parque vehicular que se vende en Uruguay tenga como mínimo el estándar Euro 5 de emisiones gaseosas también dentro de Dinama se redactó una normativa técnica para el manejo y disposición final de baterías de sus sorprendentes de vehículos eléctricos lo que se genera es una responsabilidad extendida del fabricante importador de la batería de esa batería ya actualmente teníamos una reglamentación para las baterías de cromo ácido que es la que todos tenemos en nuestro vehículo y que dura aproximadamente 3-4 años lo que busca esta nueva reglamentación es generar un marco regulatorio para esas nuevas baterías y poder tener un adecuado manejo de las víctimas también mencionar los reglamentos de Naciones Unidas ¿qué son los reglamentos de Naciones Unidas? son reglamentos vinculados a aspectos ambientales y seguridad de vehículos esos reglamentos están generados en lo que es ahí van a ver WP29 es el Foro Mundial para la Harmonización de la Reglamentación de Vehículos ese foro opera en el marco de las Naciones Unidas y para que se haga una idea los dos reglamentos que mencioné tanto de etiquetado vehicular como la normativa de emisiones que mencioné son basados en estos reglamentos de Naciones Unidas bueno hay muchos más reglamentos que pueden mejorar aspectos ambientales y de seguridad de vehículos y se va a evaluar adhesión a esos reglamentos o el estudio de los mismos para ver qué beneficios y desventajas contamos por lo tanto es algo que está en evaluación también a nivel de capacitación buscamos impulsar la capacitación técnica en general en movilidad eléctrica es un ejemplo de eso es el curso que se inició en UTEC recientemente el 17 de agosto desde ese FOMER y la empresa de Mobility Solutions se está llevando adelante ese curso a continuación voy a mostrar como ya mencionaron algunos de mis compañeros algunas de las alianzas que se han generado dentro de ellas está con el Banco Interamericano de Desarrollo Instituto Wuppertal para Clima Medio Ambiente y Energía Juan Paredes y María Rosa Muñoz van a comentar brevemente de qué se tratan esos proyectos en los que Uruguay está participando junto a Moes Buenos días mi nombre es Juan Paredes soy especialista en energía del Banco Interamericano de Desarrollo un saludo muy especial para todos los asistentes a este evento del proyecto Moes y muy agradecido por la invitación trabajo con el grupo de movilidad eléctrica del BIT apoyando a los gobiernos de América Latina con acciones concretas para promover una introducción sostenible de esta nueva tecnología al sector transporte y poder aprovechar sus beneficios por ejemplo en términos de mejora en la calidad del aire en nuestras ciudades reducción de emisiones de carbono reducción en el consumo de combustibles fósiles y ahorros económicos en la operación y mantenimiento en los sistemas de transporte público venimos trabajando en el BIT ya desde hace varios años muy de cerca con todos los actores públicos y privados de América Latina para crear las condiciones necesarias y las estrategias más adecuadas para la introducción de la movilidad eléctrica por ejemplo a través de hojas de ruta para que las autoridades relevantes determinen los pasos necesarios las acciones y las responsabilidades para una promoción efectiva de la movilidad eléctrica también hemos apoyado estudios de renovación de flotas de infraestructura de carga y por supuesto la financiación de esta misma infraestructura desde hace casi 10 años el banco ha venido financiando programas de buses eléctricos en varias ciudades de América Latina con muy buenos resultados y que han ayudado básicamente a perderle el miedo a esta tecnología ahora ya podemos encontrar cientos de buses eléctricos en ciudades como Santiago de Chile o Bogotá en Colombia inclusive en Montevideo también y seguramente estos pilotos reales contribuyeron mucho a validar en la realidad el comportamiento y el rendimiento de los buses eléctricos también hemos tenido la oportunidad de financiar la primera red de cargadores a nivel nacional en América Latina en el caso de Costa Rica y adicionalmente un cambio de flota de vehículos eléctricos en la empresa pública de electricidad de este mismo país otro de los frentes en los que trabajamos de la mano con los países en la región consiste en generar conocimiento sobre aspectos relacionados con la tecnología y con los beneficios de la movilidad eléctrica actualmente estamos desarrollando una aplicación digital que puede ayudar a las personas interesadas a cuantificar los beneficios con un cambio al vehículo eléctrico uno de los problemas o dificultades que se presenta durante la operación de los vehículos eléctricos tiene que ver con las baterías el rendimiento de las baterías depende mucho de variables locales que solo se pueden comprobar en la vía real como la temperatura la inclinación de las vías o el manejo mismo del vehículo y a veces la información teórica que tenemos sobre el rendimiento de la batería no corresponde con la realidad y esto nos genera un problema porque se disminuye el rango o la distancia en la que podemos usar el vehículo eléctrico justamente esto es algo que podemos ayudar a mejorar con el uso de la aplicación que estamos desarrollando la forma como funciona esta aplicación es bastante sencilla se puede descargar el teléfono podemos escoger uno de los varios vehículos eléctricos que nos ofrece la aplicación hacemos un recorrido en la ciudad o carretera con nuestro propio vehículo con motor de combustión interna mientras que la aplicación va tomando los datos de este recorrido y al final del trayecto la aplicación los analiza como resultado podemos conocer los ahorros económicos que hubiéramos obtenido si hubiéramos realizado ese viaje con un vehículo eléctrico en vez de un vehículo de combustión interna y también podemos conocer la reducción potencial en emisiones de carbón con esta información esperamos que todos los usuarios del transporte puedan tomar conciencia de las ventajas de la movilidad eléctrica y acelerar la toma de decisión para el cambio al eléctrico Uruguay es un líder regional en temas de movilidad eléctrica y por eso hemos querido trabajar con el equipo del Ministerio de Industria Energía y Minas y de la iniciativa Movesto y aprovechar su gran experiencia acumulada en este campo con ello vamos a implementar el primer piloto de esta aplicación en vehículos utilitarios realizar su validación y trabajar también de manera conjunta con otras instituciones de Alemania y Uruguay en el desarrollo de la herramienta para finalizar solo me gustaría mencionar que estamos muy contentos de poder colaborar con el Ministerio en un tema tan innovador y esperamos que podamos tener en un par de meses unos buenos resultados de validación de la herramienta y así lograr que muchas más empresas comiencen a disfrutar de los beneficios de la tecnología pero en una forma sostenible y sobre todo confiable muchas gracias y muchos éxitos con el resto del evento Solutions Plus cuyo nombre completo es Soluciones Integradas de Movilidad Eléctrica Urbana en el contexto del Acuerdo de París los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana es un proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea su objetivo es implementar soluciones de movilidad eléctrica en 9 ciudades piloto y 15 ciudades réplica alrededor del mundo en Latinoamérica las ciudades pilotos son Montevideo y Quito el Instituto Wuppertal al cual represento en colaboración con la Iniciativa de Movilidad Eléctrica Urbana UMI el coordinador general del proyecto están a cargo de la implementación de Solutions Plus en Latinoamérica para quienes no lo conozcan el Instituto Wuppertal es un instituto alemán que realiza investigación aplicada en los temas de clima ambiente y energía desde 1991 Solutions Plus empezó en enero de este año y tiene una duración de cuatro años es decir hasta diciembre del 2023 y está conformado por un consorcio de 46 socios entre los que se encuentran representantes de la industria como ABB Valeo Fiat de la Academia como el Instituto Wuppertal el Centro Mario Molina el Zaragoza Logistics Center todos institutos con mucha experiencia en el tema de movilidad eléctrica así como organismos de las Naciones Unidas como ONU Habitat y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el PENUMA y otras redes como UITP hicimos y por supuesto no pueden faltar las ciudades en las que simplemente el proyecto en el caso de Montevideo nuestra contraparte local es la división de transporte del Departamento de Movilidad de la Intendencia Adicionalmente cabe mencionar que con el fin de tener un mayor impacto Solutions Plus trabaja conjuntamente con el Programa de Movilidad Eléctrica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el PENUMA para formar una plataforma global de electromovilidad a través de la cual se puedan intercambiar experiencias y aprendizajes sobre los diferentes aspectos de la movilidad eléctrica entre un número aún mayor de ciudades y países Finalmente con la meta de que los resultados del proyecto sean sostenibles en el tiempo Solutions Plus integra varios elementos en su implementación Por un lado tenemos un set de metodologías y herramientas que permiten la implementación de movilidad eléctrica a gran escala así como los marcos de evaluación necesarios para medir su impacto Esto se complementa con un programa de capacitación que incluye intercambio entre ciudades y la cooperación con otras iniciativas operando en la región Y finalmente está el desarrollo de los modelos de negocio necesarios para la implementación así como el financiamiento y las políticas que se requieren para un proceso de replicación estructurado que permita potenciar el impacto del proyecto Eso es en términos generales acerca de Solutions Plus pero en particular en Montevideo Solutions Plus ha definido en coordinación directa con las contrapartes locales varias acciones Con la intendencia de Montevideo se definió ya en 2019 en la fase preparatoria del proyecto como foco la instalación de equipamiento de carga para buses eléctricos existentes y los que se planean adquirir en el futuro en el terminal de autobuses Ciudadela con el fin de aportar infraestructura de apoyo a los diferentes operadores de transporte público de la ciudad En este punto nos hemos encontrado con algunos obstáculos y hemos podido corroborar la importancia de la regulación y estandarización que se requieren para tener soluciones de carga interoperables y sostenibles en el tiempo Actualmente estamos trabajando con la intendencia de Montevideo y con UTE en identificar la mejor solución para avanzar en este sentido Adicionalmente hemos venido trabajando muy de cerca con el proyecto Moves en los últimos meses con el fin de apoyar la incorporación de soluciones de movilidad eléctrica en la logística urbana de Montevideo En este sentido estamos por lanzar una convocatoria conjunta entre Moves y Solutions Plus para incentivar el diseño la fabricación y el alquiler de vehículos eléctricos de reparto de última milla es decir bicicletas eléctricas de reparto o bicicargos y triciclos o cuatriciclos eléctricos que sean utilitarias Moves y Solutions Plus buscan a través de esta convocatoria incentivar la producción local y el uso de medios de transporte eficientes sostenibles y más seguros por parte de diferentes tipos de empresas ya sea de reparto recolección de residuos o de transporte de carga de último kilómetro o última milla como se los llama por su parte Solutions Plus financiará la fabricación local de vehículos eléctricos de reparto que puedan integrarse al programa de movilidad eléctrica de Moves a su vez el Moves subsidiará el alquiler de los vehículos fabricados localmente para que empresas de diferente tipo puedan verse beneficiadas por el uso de tales vehículos durante periodos determinados para probarlos así se espera que las empresas que brindan servicios de diferente tipo al utilizar esta tecnología constaten sus beneficios y los adquieran para su operativa habitual encontrando en estos nuevos vehículos un medio de transporte más eficiente sostenible y seguro en este contexto es que nos parece que la articulación con el plan flota verde será fundamental pues los vehículos que serán fabricados localmente deberán responder a los casos de uso y a la demanda local para poder ser implementados y tener éxito en el mercado esta colaboración por lo tanto contribuirá no solamente a fortalecer el ambiente de movilidad eléctrica relacionado a la logística urbana en Montevideo sino que fomentará la producción local de este tipo de vehículos con esto creo que he brindado ya una visión general respecto a Solutions Plus para cualquier información adicional no duden en dirigirse a nuestra página web solutionsplus.eu o seguirnos a través de nuestras redes sociales en particular twitter solutionsplus-eu muchas gracias bueno ya cerrando el evento han ido llegando algunas preguntas bueno todas unas cuantas preguntas de hecho que intentaré responder recuerdo tienen en pantalla nuevamente por si hay quieren seguir haciendo algunas preguntas más les comento que están en línea también los bancos que presentaron la gente de eficiencia energética del ministerio así que si hay alguna pregunta específica para ellos les doy la palabra si bien digo esto por supuesto que después también invitamos esto simplemente a modo de lanzamiento digamos pero después por favor a todas las instituciones que están mostrando su interés y su involucramiento en este ecosistema los invitamos a contactarlas directamente paso a responder algunas que hemos ido anotando por ejemplo sobre el diagnóstico del plan flota verde el diagnóstico que presentó Martín es un diagnóstico efectivamente de cada empresa en cada empresa entonces bueno se hace o lo realiza en definitiva la empresa a medida y a partir de allí y en uso del ecosistema es que se busca toda esa potencialidad digamos de recambio de vehículos a modos más sostenibles a vehículos eléctricos e incluso otros modos más sostenibles sobre el texto del plan flota verde también en la web de Moves está el documento entero es el documento que nosotros invitamos a conocer y a registrarse para que podamos acompañar en el diagnóstico y en la definición de este plan de acción a las empresas dicho esto también está en el documento nosotros invitamos a que las empresas puedan ser acompañadas digamos por ejemplo empresas especializadas en eficiencia energética que hoy se desempeñan en diferentes rubros y bueno y para este diagnóstico también entendemos que una ESCO que son de este tipo de empresas puede ser beneficioso si la empresa que lo quiere realizar este estudio entienda que es bueno ser acompañado con ellos después hay preguntas más tecnológicas que después diría que bueno a los diferentes proveedores de los vehículos eléctricos se acercan para preguntar nosotros por ejemplo si en la Renault Kangoo pueden ir pasajeros hay modelos que tienen pasajeros nosotros en esto nos estamos encargando de la distribución de carga entonces las que nosotros tenemos a prueba tanto la BID como la Renault Kangoo son para son utilitarias digamos y después sobre el transporte pesado este bueno ya empieza a ver y bueno de hecho uno de los videos habla de de un camión si bien todavía son para recorridos medios pero ya está habiendo oferta en Uruguay de vehículos de carga superior digamos a los utilitarios sobre tanto la tarifa como la red de carga a nivel nacional en la página web de UTE movilidad eléctrica allí tienen muchísima información podrán ver el mapa actualizado se van a sorprender estoy seguro de la cantidad de puntos de carga está cubierto prácticamente todo el país y la idea es continuar la empresa UTE tiene el fin y la idea de continuar instalando puntos de carga para que esté cubierto todo el país y tarifas sí hay una tarifa específica la tarifa triple horario e incluso algunos beneficios para quienes adquieran vehículos eléctricos allí van a tener información en algún momento se mencionó los excedentes de energía eléctrica que es lo que se hace y también el proyecto de proyectos de hidrógeno bueno nosotros estamos abocados a esto y este con el triple impacto digamos que yo mencionaba de la sostenibilidad que entonces están los aspectos sociales ambientales y también los económicos por parte del ministerio y nosotros acompañamos digamos el análisis de la posibilidad de uso de la disponibilidad de energía eléctrica para la producción de hidrógeno esos son estudios que se están haciendo se podría decir incipientes y este y también sabemos de que hay privados que lo están analizando creo que medio terminando el banco seguro del estado hay una consulta que voy a hacer muy específico porque creo que se confundió el banco seguro del estado lo que su promoción digamos es es un descuento del 20 más el 15% para para quienes han participado en algún programa de MOVES y cuando se refiere al 50% de descuento eso es para la patente entonces son las dos cosas que están beneficiadas y después la pregunta sobre el BID sobre la aplicación del BID el BID está desarrollando esta aplicación que como bien se explicaba digamos puesta en un vehículo utilitario la aplicación tendrá la capacidad de indicar su convertibilidad o sea su reemplazo a un vehículo eléctrico y bueno nosotros estamos trabajando mucho con ellos porque aparte también nos gustaría que haya una similar para los OVNUS porque bueno como yo indicaba bien al comienzo es uno de nuestros ejes de trabajo también acompañar las iniciativas del gobierno en el recambio de OVNUS y sabemos que conocer tener de primera mano este tipo de información va a ayudar a las empresas a convertirse a formar parte de su flota o toda su flota digamos a eléctrica creo que por ahí más o menos este también tengo preguntas ni denme 30 segundos porque siguen cayendo algunas este sobre los beneficios para si es para empresas o solo para personas este ahí me parece interesante nosotros estamos teniendo también o tenemos mejor dicho una línea de trabajo bastante buena linda con Ande y también este uno de los bancos mencionó las mitimes o sea esto no es no hay que pensar de que sea para empresas que tienen una flota muy grande este no no es para toda empresa que quiera este hacer el análisis para convertir algún vehículo a eléctrico o como decíamos ¿no? a bicicleta y ahora cuando con el nuevo programa estamos sacando con Google Partal y Solution Plus para bicicargo y bueno y entonces es general siguen quedando cayendo preguntas bueno los invitamos a ir a la página web de Moves a seguirse informando al Ministerio a la Dirección de Energía en cuanto a los certificados a los bancos en cuanto a esto que ellos han decidido promocionar e impulsar y bueno y a los diferentes proveedores ¿Cierre? Bueno sigo yo entonces ahora ya como cierre del evento la verdad que nada nuevamente agradecer a lo más de 200 personas empresas que han participado de este evento para nosotros es realmente una enorme satisfacción presentar esto es simplemente el lanzamiento pero es algo que venimos preparando desde muchos meses cada una de estas empresas que se acercaron los bancos las instituciones es este bueno el BID e incluso este Solution Plash y el Instituto Wuppertal es gente con la que estamos trabajando hace algún tiempo y de verdad agradecemos enormemente su involucramiento en este tema para ustedes quienes nos están escuchando les podamos acercar digamos todos estos beneficios para potenciar lo que entendemos debe ser el desarrollo que es de la mano un desarrollo sostenible yo diría entonces que la mesa está servida a mí me gusta decir a veces cuando imaginamos este evento la frase bueno no hay más excusas tenemos por un lado beneficios fiscales tenemos por un lado descuentos tenemos los créditos para las adquisiciones tenemos exoneraciones durante la operación tenemos una metodología para estudiar porque otra vez la idea es cambiar aquellos vehículos y adaptarnos para nuestra operativa para poder cambiar vehículos para que además suponga no sólo temas ambientales y sociales sino también aspectos económicos a las empresas se les está pidiendo que estudien esto para que puedan ganar plata a través del desarrollo sostenible eso es a lo que se los invita entonces no es una apuesta no es una adhesión es estudiar para que a través del compromiso se pueda llegar a esto mencionaba a la SESCO a la eficiencia energética como entidades que pueden acompañar todo esto y bueno simplemente saludarlos mencionar un par de cosas más porque digamos la movilidad sostenible se acelera en octubre en octubre por ejemplo hay un evento que va a ser convocado por las cámaras francesa alemana italiana y de países del norte justamente que ellos van a presentar aspectos tecnológicos y de innovación vinculadas a la movilidad sostenible nosotros allí vamos a si llegamos vamos a intentar lanzar la mesa de movilidad sostenible que justamente seguir involucrando a las empresas privadas nosotros en ese evento estamos invitando a estas cámaras y las estamos tratando de impulsar para que todas las empresas de esos países muestren bueno que pueden acá en Uruguay con este ecosistema que tenemos traer vehículos eléctricos para que el dinamismo se multiplique y que haya ofertas de vehículos de todos estos países de China y de todos los países que están hoy trabajando tan fuertemente en pos de la movilidad eléctrica mencionaba entonces la mesa de movilidad nosotros queremos que se genere entre las asociaciones privadas un ámbito y a CAU por supuesto y el Automóvil Club y mencionaba las cámaras estas un ámbito de discusión con el dinamismo que tienen las empresas privadas incluso para después ir al Estado digamos y decir nosotros necesitamos esto y muchas veces sepan por el dinamismo que yo he descubierto en los ministerios en los cuales estamos trabajando y con los que estamos articulando que muchas respuestas ya están y a veces lo que falta es conocerlas también invitarlos para el 8 y 9 de septiembre hay un evento que se está terminando de organizar por un proyecto hermano digamos nuestro de euroclima que es de fondos de la comunidad europea y que se administra por la agencia alemana GIZ en este evento que aparte va a ser presencial con lo cual se están tomando todos los recaudos se va a estar definiendo la política de movilidad sostenible entonces evidentemente es algo que es colaborativo y por eso es la invitación para nuevamente seguir avanzando en todos estos conceptos y para que a través de de este evento se pueda poner un escalón más en esa política que yo mencioné 2008 2009 todos los decretos presidenciales hasta leyes nacionales que han ido yendo para potenciar esta movilidad bueno ahora intentar plasmar en todo lo que es más conceptual nosotros en el proyecto Movesi con esto termino dieron algunos integrantes bueno allí la que va a ser más el foco es arquitecta que trabaja en los aspectos urbanísticos de Movesi movilidad y urbanismo Valentina y bueno y eso otro escalón más en la parte más conceptual digamos de lo que es la movilidad sostenible queda entonces es agradecerle a todos por la participación a las instituciones y a empresas que a través de los convenios que firmaron por nosotros hoy se están presentando para acelerar esta transformación al desarrollo sostenible y a todos los otros que hoy se están interesando para que estudien esto y para que puedan también hacer un compromiso hacia la movilidad sostenible muchas gracias y y y Gracias por ver el video.